para que nos quede claro entonces el gobierno del estado dependiendo del del costo que tenga el seguro que contrate ustedes con qué porcentaje o el gobierno federal con qué porcentaje eh participan de ese total eh nosotros como gobierno federal participamos con el setenta y cinco por ciento de los recursos el setenta y cinco por ciento de los recursos que que cueste la póliza participa el gobierno del estado en estos primeros tres meses pues una buena cantidad claro y si se trata de algunas eh comunidades de alta marginación podemos entrar o no podemos entramos con un noventa por ciento de los recursos ¿No? Entonces de manera tal que el gobierno federal trata de que eh los recursos donde en esos lugares donde están los productores más desprotegidos puedan entrar con un apoyo eh a la a los productores agrícolas y a los productores pecuarios que les va a permitir pues tener una entrada quizás no se les no rezarse todo el 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 daño que hayan tenido con una contingencia pero les permite mantenerse en la producción ¿No? Y ya tendríamos los otros programas de fomento a la producción que tenemos en concurrencia también con el estado para poder ayudarlos todavía impulsarlos un poco un poco más ¿No? El seguro que se contrató el año pasado y del que me mencionabas precisamente de de los recursos que ya se van a estar entregando ¿Todavía sigue vigente esta póliza? Es decir me refiero porque si bien alguna contingencia en estos días eh que ojalá y no suceda eh está protegido el sector pecuario del estado? Está protegido eh a a los primeros días de este año por eso ahorita se hace se hace necesario que ya se defina este comprar las 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 pólizas pero a fin de cuentas el 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 lato ganadero está protegido de la manera del cincuenta eh de un cincuenta y le llamamos nosotros apoyo directo si ahorita hubiera una contingencia y estamos en la etapa donde no hay contratado un seguro nosotros lo que haríamos era que poner un cincuenta por ciento de los recursos que haya y el gobierno del estado pondría el otro cincuenta por ciento de manera tal que como te dice te dije en el bloque anterior tenemos trescientos sesenta y cinco días del año recursos disponibles para eh proteger a la ganadería o la agricultura del país eh lo cierto es de que es mejor prevenir que lamentar ¿No? Nos compramos todo el mundo cuando tenemos un vehículo compramos un seguro pues para prevenir precisamente ¿No? Y eh está más que demostrado que a nivel nacional eh los estados van comprando los seguros y este y pues van van soportando los gastos que de otra manera tendrían que ser cuando hay hay contingencias y el 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 caso más extremo es este ¿No? El 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 dos mil once donde hubo un aumento de un trescientos cuatrocientos por ciento de las afectaciones en el campo eh tanto ganadero como agrícola ¿No? Lo importante también dulce es saber de que bueno este año estamos aumentando las cifras de apoyos en la parte agrícola estamos manejando este año ya mil trescientos pesos por hectáreas a los productores afectados eh un productor lo apoyamos hasta con cinco hectáreas de apoyo en su cultivo que tenga ¿No? Y tiene que ser productores que comprueben tengan menos de veinte hectáreas productores pequeños ¿No? Y en el caso de la ganadería apoyamos con eh seiscientos pesos por cada animal que tenga eh eh el productor eh cuando está dentro es un productor que tiene menos de cincuenta hectáreas cincuenta cabezas de animales entonces son productores que pues los tenemos registrados en programas en los programas que maneja la secretaría o con los los que las campañas eh so sanitarias que tenemos nos permite tener un registro de quiénes son los productores en dónde están y cuántos animales tienen entonces a veces es eso nos permite ser un poco más ágiles en el pago de los de los apoyos a los productores en caso de que fueran animales que que murieran animales por la contingencia podemos apoyarlo incluso por mil quinientos pesos por unidad animal este para para muerte ¿No? Es algo que bueno culturalmente nosotros como sabemos que los ganaderos cuando tienen riesgo los animales pues los cambian de lugar y no tienen la no no hay muertes no son tantas las muertes que hay ¿No? Este pero eh en cuanto a la agricultura también tenemos una diferenciación hay productores cuando tienen productores que tienen riego en sus en sus en sus eh predios agrícolas pues su apoyo puede ser de dos mil doscientos pesos ¿No? Entonces esos son los montos que que aprobamos este año también eh eh este el programa cadena empieza a tener algún cierto apoyo que puede permitir a productores que estén fuera de este rango poder eh comprar una apoyarlos con con la compra de su póliza ¿No? Es un tema que todavía está estamos empezando a a a tomar aquí en el estado pero este productores que tengan por arriba de cincuenta animales y más de veinte hectáreas podrán empezar a acceder a acceder a algunos de estos apoyos que tenemos en el cadena ¿No? Grupo presente multimedios evolución comunicación compromiso se puede ver que no no necesara que ese es lo que es lo que es son... son... son...